Después del uso del software libre en escuelas de la entidad y de pláticas o conferencias en regiones de Zacatecas, el diputado priista Blas Ábalos y expertos en la materia compartieron resultados y el análisis de los beneficios de este programa que ayudará al desarrollo educativo de los jóvenes zacatecanos. La idea de que puedan ustedes acompañarnos es presentar a ustedes algunos comentarios finales sobre una actividad que estuvimos desarrollando en meses anteriores aquí en el estado de Zacatecas que tiene que ver con el desarrollo y con la promoción del denominado software libre en el estado de Zacatecas. Una nueva oportunidad para los zacatecanos, aparte de tener conectividad, una plataforma de software diferente que quienes participaron en los foros, quienes son conocedores de este tipo de sistemas sabemos que es un camino a la libertad del uso, a la libertad del uso de los programas de cómputo que no necesita un licenciamiento, que tiene un costo mucho más bajo que el software privativo que todos conocemos o como técnicamente lo conocen los especialistas. Está abarcando alrededor de 25 mil estudiantes que ya están usando el software libre en la realidad que ya es parte de la cultura escolar utilizar herramientas que son distintas a las que normalmente se usan en otras partes. Tú ya puedes acudir a muchas escuelas a ver niños utilizando herramientas que no son el Windows, que no son el Word, Excel, PowerPoint, sino que utilizan programas libres que les permiten desarrollar las actividades que normalmente se hacen en la computadora. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.